Cumbia Esta noche tengo ganas de bailar y de ponerle a mi nena serenata Con mis amigos me les voy a presentar para ponerle en la puerta una cumbia más Es el día de sus santos, ahí cumple la novia mía Amaneciendo, amaneciendo Me perdonan los vecinos y por muestra al garabía Amaneciendo, amaneciendo Que preparen un sacocho, que maten cuatro gallinas Amaneciendo, amaneciendo Amaneciendo, amaneciendo Amaneciendo mi negra Amaneciendo, amaneciendo Esta noche tengo ganas de bailar y de ponerle a mi nena serenata Con mis amigos me les voy a presentar para ponerle en la puerta una cumbia más Música Hoy es día de sus santos, ahí cumple la novia mía Amaneciendo, amaneciendo Me perdonan los vecinos y por muestra al garabía Amaneciendo, amaneciendo Que preparen un sacocho, que maten cuatro gallinas Amaneciendo, amaneciendo Amaneciendo, amaneciendo Amaneciendo Piense Tento Certe Tiempo El Vendedor de Patillas El Vendedor de Patillas Calle arriba, calle abajo, calles vienen, calles van Vacilando el patillero aquel bocón iba detrás El patillero cabrero escuchaba el vacilón Pendiente de aquel grosero se chocó con un camión Se rompieron las patillas, todas eran amarillas y no como el corazón La furia del camionero, el susto del patillero y la risa del bocón Cosa buena Oiga señor, eso me lo paga el bocón Oiga señor, eso me lo paga el bocón Aló, aló Barranquilla por la carrera de la paz Bajando pasó Bolívar, cruzaron San Nicolás Pero al cruzar por San Blas ¡Bum! Quedaron como estampillas las patillas Oiga señor, eso me lo paga el bocón Cosa buena Oiga señor, eso me lo paga el bocón Y lo que salvó al bocón Y lo que salvó al bocón Del curioso patillero Que al cruzar un callejón Le salió ladrando un perro Que le arrancó el pantalón Lo dejó en cuero Oiga señor, eso me lo paga el bocón Cosa buena Oiga señor, eso me lo paga el bocón Todo, 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 todo te va a llevar El patillero sabroso Ay, que mira salsoso Oiga señor, eso me lo paga el bocón Eso me lo paga el bocón ¡A la guayna! Con mucho swing Roberto Solano Eso me lo paga el bocón Ay Eso me lo paga el bocón Oye, ¿por qué estás en la deuda, ven? Báilala como quieras Báilala como quieras No me vengas con cuento Que te duele la cadera Porque la salsa que traigo Se te mete en la sangre De veras Báilame como quieras Yo sé que quieren gozar Quieren disipar las penas Vengan todos a bailar Aprovechen mi nota salsera Báilame como quieras Báilame como quieras Báilame como quieras No me vengas con cuento Que te duele la cadera Porque la salsa que traigo Se te mete en la sangre De veras Báilame como quieras Báilame como quieras Báilame como quieras Báilame como quieras Yo sé que quieren gozar Quieren disipar las penas Vengan todos a bailar Aprovechen mi nota salsera Para ti Ricardo Vicente Azucita Pane, panela Azucita Pane, panela Oigan lo que digo yo Vamos todos a gozar Que yo le traigo azucita Directo de la central Patina, panela Azucita Pan y panela Azucita Pan y panela De Barranquilla a Cartagena Yo traigo la azúcar caliente Agarra tus morenas Y vamos para el puente Azucita Azucita Pan y panela 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 Azuguita, pan y panela Azuguita, pan y panela Azuguita, pan y panela Azuguita, pan y panela ¡Azulita! En Barranquilla me dicen que yo soy un parrandero En Barranquilla me dicen que yo soy un parrandero Porque bailo y me divierto con la mujer que yo quiero Porque bailo y me divierto con la mujer que yo quiero La gente comenta siempre que me la paso gozando No saben que llevo dentro algo que me está matando No saben que llevo dentro algo que me está matando ¡Corrada! El amor es traicionero cuando se quiere de veras El amor es traicionero cuando se quiere de veras Por eso yo parrandeo y vacilo a mi manera Por eso yo parrandeo y vacilo a mi manera Con amigos y mujeres me gusta vivir la vida Con amigos y mujeres me gusta vivir la vida Soy un negro parrandero que le encanta la movida Soy un negro parrandero que le encanta la movida ¡Henri! El hombre que está borracho no es porque le da la gana El hombre que está borracho no es porque le da la gana Nadie sabe lo que pasa en el fondo de su alma Nadie sabe lo que pasa en el fondo de su alma En mi casa a mi me dicen que me aleje de los tragos Pero soy un hombre bueno, yo parrandeo y trabajo Pero soy un hombre bueno, yo parrandeo y trabajo Pero soy un hombre bueno, yo parrandeo y trabajo Vaya, pero camita tan dura Pero yo soy un duro Eh, sabrosito mamá Por cumplir con mi deber Oigan, ¿qué pasa señores? Tengo un problema de amores que no puedo resolver Es que tengo una mujer Mi esposa que es un edén Y tengo un amante bien Dejar una es una pena Porque si mi esposa es buena Bueno, es mi amante también Mi esposa es buena al decir Mi amante cual dulce vino Cada una es un camino Cada una es un camino que yo no sé cuál seguir Ya no sé cuál distinguir Ellas que lindas se ven Son de amor en mi sartén Una y otra en mi sirena Porque si mi esposa es buena Buena es mi amante también Buena es mi amante Y sin contar con la de la esquina Que también se la extrae La brisa de Santa Marta Llega ¿Cómo podré convertirme? Meditando en este centro Ay Dios mío, yo no encuentro Por cual de ella decidirme Si no puedo dividirme Aleluya, Santi, Amén Si mi vida es un baile Dejar una es una condena Porque si mi esposa es buena Buena es mi amante también Me tiene en mi rostro Me tiene en mi rostro Por ahí está el peorinista del tejado Como Luis Carlos Dos mujeres, dos caminos Por cual de ellas me decidiré La una me da plata y comida Caballero, ella es mi vida Dos mujeres, dos caminos Por cual de ellas me decidiré Pero de tín, palín, de los tín, juez Con cual de ellas me quedaré Dos mujeres, dos caminos Por cual de ellas me decidiré ¿Quién me quiere a mí? ¿Quién me quiere a mí, caramba? Mujeres, dos caminos Por cual de ellas me decidiré Te voy a llevar a Puerto Rico Pero no le digan a la otra Vaya, que se forma el nudo Ahí Y sigue la cantaleta Que ahora que vas a hacer Que para donde vas Que si no tomas más Que con quien has salido Que porque no llame Que llegue tarde ayer Que ya no se me ve Si no es amanecido Con ese repicar Me voy a trabajar Y todo es un suplicio Que voy a contestar Si nadie puede hablar Con semejante ruido Que voy a contestar Si nadie puede hablar Con semejante ruido Me tiene loco todo el día Con esa cantaleta Y me tiene loco todo el día Con esa cantaleta A quien le va a gustar la casa Con esa piedra suelta Y a quien le va a gustar la casa Con esa piedra suelta Eduardo Cabas Mándasela al diablo Que ahora que vas a hacer Que para donde vas Que si no tomas más Que con quien has salido Que porque no llame Que llegue tarde ayer Que ya no se me ve Si no es amanecido Con ese repicar Me voy a trabajar Y todo es un suplicio Que voy a contestar Si nadie puede hablar Con semejante ruido Que voy a contestar Si nadie puede hablar Con semejante ruido Me tiene loco todo el día Con esa cantaleta Y me tiene loco todo el día Con esa cantaleta A quien le va a gustar la casa Con esa piedra suelta Y a quien le va a gustar la casa Con esa piedra suelta David, ya estás aquí Me tiene loco todo el día Con esa cantaleta Y me tiene loco todo el día Con esa cantaleta A quien le va a gustar la casa Con esa piedra suelta Y a quien le va a gustar la casa Con esa piedra suelta ¡A quien le va a gustar la casa! ¡A quien le va a gustar la casa! ¡Eh, pero que bota la muleta! ¡Eh, pero que bota la muleta! ¡A quien le va a gustar la casa! ¡A quien le va a gustar la casa! ¡A quien le va a gustar la casa! Como esto si fuera poco, el tuerco quiere lanzar Eh, ¿dónde va? ¿dónde va? Patuleco, mira pa' dónde vas Patuleco, a la muleta ya Patuleco, y daba a tropezar Patuleco, yo le digo ven, 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 ven Patuleco, patuleco, patuleco Ahora la vida es corta y tú tienes que gozar Patuleco, patuleco, patuleco Patuleco, patuleco, patuleco Patuleco, patuleco Ay, suelta la muleta ya Te lo digo patuleco Patuleco, patuleco Patuleco, patuleco ¿Cómo? ¡A correr! ¡Ahí la mamá! ¡Ahí la mamá! Ahora, ahora, yo te invito a ir Patuleco, 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 patuleco Patuleco, patuleco Patuleco Más vale pájaro en mano que ver un ciento volando No hay mal que por quien no venga No hay mal que por quien no venga Ni cuerpo que lo resista No des la punta del dedo Porque te agarran la mano Si el guerra no te detenga Que el ciego no tiene vista ¿Eh? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Patuleco Oye, cuidado, 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 caballero Cuidado que van a empezar ahora Mira que la rumba está buena No le vamos a dar cuenta a nadie Patuleco, patuleco Un patuleco en Nueva York Un patuleco en Paraguay Ahora, ahora, van a gozar, van a bailar Conmigo, sí, conmigo, sí, conmigo ¡Vuela! 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 Que baila, que baila, que baila Todo con su pared Patuleco Patuleco Con zapato y chaleco Con la rumba te invito yo ¡Vamos! Suavecito y horas ¡Rumpea, Mario! ¡Vamos! Suelta la muleta ¡A gozar! Patuleco Patuleco, patuleco No te vayas a marear ¡Ay, gozar la vida entera! ¡Ay, suelta la muleta! ¡A gozar la muleta! ¡Ay, con besos! Agárrame si puedes El Joey con los latins Yo vi cuando se marchó Juana María la Guaravera Oye Sus ojos brotaban llanto Que iban rociando la carretera Y en el vientre tan crecido Que ya no cabe en su pollera Solo la ilusión elijo Que se le mueven las caderas Tenía que suceder En medio de la plaza Yo me la encontré Cuando ella bailaba Cuando ella me miró Sentí la corazonada Que Dios a mí me eligió Para que la enamorara Y en mi corazón sentí El día en que loco me fui Dejando su alma destrozada ¡Eh, Mariana, oh, María Caridad! ¡Eh, Mariana, oh, María Caridad! María, Juana, María La flor que renace al mediodía Tu figura se refleja En estas aguas cristalinas ¡Oye! Pelo negro y ojos grandes De una mirada entristecida Pretendieron fascinarme Y en realidad lo conseguí Tenía que suceder En medio de la plaza Yo me la encontré Cuando ella lloraba Cuando ella me miró Yo sentí que me acusaba De ese gran dolor Por el que pasaba Y en mi corazón sentí El día en que loco me fui Dejando su alma destrozada ¡Ay, Lelola, ay, Lelorea! ¡Como llora mi corazón por esa vea! ¡Eh, señores! La rumba no es por aquí que va ¡Eh, eh, va para la guaratera! Aunque se metan en la nevera Ya no es la guaratera Aquí le traigo la guaratera, señores La guaratera La guaratera no me supe comprender Eva, Eva La guaratera Pero ella sabe que yo la quería La guaratera Tiene caballero de amor Por ella no es cosa nueva La guaratera ¡Ay! La guaratera La guaratera La guaratera La guaratera Qué rico, qué rico Pa' guarachar Ya lo verán La guaratera Pa' Colombia Para el Perú La guaratera La monedita sabrosa Pa' que luego se empujan La guaratera Que yo te lo cantan Mira de corazón La guaratera La guaratera Mi son de joyero Qué rico La guaratera Este negrito es de cara La guaratera No te quiera a ti Guaratera 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 La guaratera Amada mía Mía no más Cantándole al amor Al amor yo voy cantando Cantando mi canción La pena voy olvidando El amor qué lindo es Cuando se quiere de verdad El amor qué lindo es Aquí yo se lo canto a usted Si quieres olvidar Un dolor que hay en el alma Y conmigo a cantar Que cantando sea mi gana El amor es el sentir Una dulce sensación Alegría para vivir Dentro de mi corazón Mi corazón Mi corazón Olvídate Cantándole al amor El amor nunca se olvida Porque en todo momento El amor llena la vida El amor es perdonar Desde el nuevo comenzar El amor es olvidar Cuando se quiere de verdad Yo quiero que en el mundo Se termine la maldad Se termine el egoísmo Y exista felicidad El amor es demostrar A toda la humanidad Que se olviden los rencores Se olvide la falsedad Falsaria del mundo Todo el mundo es Ahí na' más 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 Oye mai Salsa caliente Al amor Al amor la la va Dame lo que pide Dame lo que pide Dame lo que pide Yo te lo daré Dame lo que pide Oye ven Haz el bien Sin mirar a quien El amor es perdonar El amor es perdonar Y de nuevo comenzar Dame lo que pide El amor es olvidar Caballero Cuando se quiere de verdad Dame lo que pide Dame lo que pide Dame lo que pide A la vez Te levanto Lo que pide Dame lo que pide Oye yo soy el que te cante La mañana Soy su juicio Yo te lo daré Dame lo que pide Desde que te conocí De ti vivo enamorado Tú me tienes en mi favor No se que será de mi La vida daría por ti Sin como voy a la ruina Escucha mujer divina Tuyo es todito mi ser Y si me hagas tu querer Nos vamos a hacer harina Escuchame mujer bella Si me llegaras a amar Porque yo cruzara el mar Y alcanzara las estrellas Solo sin mi amor que sella Que mi vida no termina Que mi vida no termina Y si ves en una esquina Hay ara desconsolado El hombre que haber jurado No vamos a hacer harina Y si por casualidad Falló algún día una mujer Ella sabrá comprender Que te quiero de verdad Y vivo en la realidad Amándote campesina Porque desde la colina Voy yo para ti Y si me dices que si Nos vamos a hacer harina Escuchame mujer bella Si me llegaras a amar Porque yo cruzara el mar Y alcanzara las estrellas Solo sin mi amor que sella Que mi vida no termina Y si ves en una esquina Hay ara desconsolado Al hombre que haber jurado Nos vamos a hacer harina Y si por casualidad Falló algún día una mujer Ella sabrá comprender Que te quiero de verdad Y vivo en la realidad Amándote campesina Amándote campesina Porque desde la colina Voy yo para ti Y si me dices que si Nos vamos a hacer harina Música 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 ¿Por qué me reprochas mi amor? Que yo andé tomando Si hace tiempo te lo advertí Vete acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo Que me estás guardando Comida y cariño y te encuentro Celosa y rabiando Cuando nos conocimos te dije Que yo era parrandero Y tú me contestaste Eso no importa, yo así te quiero Me gusta el bonche, el trago fuerte Me gusta el juego y la serenata Andar de farra con mis amigos Ver la sonrisa de una mulata Me gusta el bonche, el trago fuerte Cantar alegre y serenata Andar de farra con mis amigos Ver la sonrisa de una muchacha ¿Por qué me reprochas mi amor? Que yo andé tomando Que yo andé tomando Si hace tiempo te lo advertí Vete acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo Que me estás guardando Comida y cariño y te encuentro Celosa y rabiando Cuando nos conocimos te dije Que yo era parrandero Y tú me contestaste Eso no importa, yo así te quiero Ay, me gusta el bonche, el trago fuerte Me gusta el juego y la serenata Andar de farra con mis amigos Ver la sonrisa de una mulata Me gusta el bonche, el trago fuerte Cantar alegre y serenata Andar de farra con mis amigos Ver la sonrisa de una muchacha Cuando nos conocimos te dije Que yo era parrandero Y tú me contestaste Eso no importa, yo así te quiero Ay, me gusta el bonche, el trago fuerte Me gusta el juego y la serenata Andar de farra con mis amigos Ver la sonrisa de una mulata Me gusta el bonche, el trago fuerte Cantar alegre y serenata Andar de farra con mis amigos Ver la sonrisa de una muchacha Este es tu ritmo, Cali Escucha esto Armando Pérez De la fuente de la salsa Y dice... Y dice... Cali, Cali, Cali bendito Tu río se va a secar Tu río se va a secar Ya no hay azúcar, panela Ya todo se va a acabar, tú ves Cali, Cali bendito Tu río se va a secar Venga, Caliñita Ahora que llegó la tarta Que la pone a guarachar Cali, Cali bendito Tu río se va a secar Bendito 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 Bendito, Cali Cali bendito, tu río se va a secar Ya no pruebe la corriente ahora, en el centro de mi ciudad Cali Cali bendito, tu río se va a secar Tu río se va a secar Para ti Caleñita, te lo dice el general Un río se va a secar No, no pruebe la corriente, en el centro de mi ciudad Un río se va a secar Para ti Caleñita, te lo dice el general Un río se va a secar Un río se va a secar Vamos si lo es, vamos A sembrar arbolitos en nuestra tierra Cale Cali bendito, tu río se va a secar Un río se va a secar Caleñita, te lo dice el general Un río se va a secar 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 Una noche de misterio Estando el mundo dormido Buscando un amor perdido Pasé por el cementerio Desde el azul hemisferio La luna azul lo ponía Sobre la muralla fría De la necropolis santa En donde a los muertos canta El buzú triste elegía La luna y su limpidense A las tumbas ofrecía Impulsa ve la lumbría El arpa de los ciprenses Con aquella lo rugüese De mi corazón hermana Y me inspiraron con ganas De interrogar a la barca Entre a la glacia y al comarca De la misteria sumana Acompañado del cierzo Los difuntos visité Y en cada tumba dejé Una lágrima y un verso Estaba allí de perverso Entré en ser inofensivo Fui a perturbar los cultivos De los sepulcros despiertos Me fui a buscar los muertos Por tener miedo a los vivos La noche estaba muy bella Y en el aire muy sonoro Y en una dalia de oro Semeja a vaca de estrella Y la brisa sin querella Por ser volumbre y ser pana En esta mancha hogar cana Corría llena de merezo Dejando sus frescos besos En la miseria sumana La luna seguía brillando En el azul de los cielos Y la nube con su pelo Sin miedo la iban tapando Y en procesión pasando Por la inmensidad secreta Iba la brisa inquieta Y retosaba en el sauco Que emperlaba con su luz Diana la novia del cueta La luna que Diana es En aquella hermosa noche Se abrió como el auro broche Como una flor de esplendies Sentí temblaba mis pies En tan lobre o en mansión Y como un revuelto oceano Temblaba mi corazón Bajo de un cipre sombrío Y verte con la esperanza Y con fúnebre se llanza Estaba un cráneo vacío Yo sentí pavor y frío Al mirar la calavera Pareciendo que en su esfera Como que se reía de mí Y yo de ella me reí Viendo la alta en calvifera Dime humana calavera Que se hizo la carne aquella Que te dio hermosura bella Cual lirio de primavera Que se hizo tu cabellera Tan frágil y tan liviana Dorada cual la mañana Del auro en nacimiento Que se hizo tu pensamiento Responde miseria humana Calavera sin pasiones Y que se hicieron tus ojos Con que mataste de enojo Adélicos corazones Que represo de ilusiones Te amaron con soberana Pasión que no era villana En estas horas tranquila Dije hiciste tus pupilas Responde miseria humana Calavera que infeliz Te beso en luna de plata Y porque te encuentras ñata Si era larga tu nariz ¿Dónde está la masa gris? De tu cerebro pensante ¿Dónde está el bello semblante? Y tu mejilla rosada Y a besos de noche helada Quiso comerse un amante Yo soy el cráneo de aquella A quien le cantaste un día Fue más que no merecía Porque no era así tan bella Como la primera estrella Del oriente el tulipán Los de las auroras dan El rocio que se deslíe Aquí el que de mí se ríe Del mañana se reirá Aquí está la gran verdad Que sobre el orgullo pensa Aquí la gentil belleza Es igual a la fialdad Aquí acaba la maldad Y la bondad está preciada Aquí la mujer casada Es igual a la soltera Me decía la calavera Con una voz apagada Yo escuchando aquellas cosas Tan llena de horrible empanto Salí de aquel campo santo Como fuga mariposa La luna llena y radiosa Vertió en su lumbre fugaz Y la calavera audaz Dijo al verme correr Aquí tienes que volver Y calavera serás Música 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 Gracias por ver el video.